Bienvenidos a un nuevo capítulo de BDL, Basta de Letras. Estamos en los placeres de Lola. Hemos venido a la presentación del libro Porno para Mujeres de Erika Lund. Luego nos vemos, que llegamos tarde. Vamos a preguntarle a este caballero, ¿qué te ha traído aquí? Primera es la presentación del libro. Soy fotógrafo y me dedico a la fotografía erótica también. ¡Eh! ¡Deja de moverte! ¿Qué haces? Cuéntanos un poco qué es lo que te vincula personalmente al trabajo de Erika Luz. Pues que tenemos una misma manera de interpretar el feminismo, porque realmente no nos conocíamos, personalmente nos hemos conocido hoy en esta presentación y tenemos el mismo imaginario y tenemos la misma construcción y se ve que hemos construido las dos nuestra vida en campos muy vinculados y por el mismo camino. ¿Conoces a Erika desde antes que nosotros? Soy fan de Erika Luz y me parece que está haciendo historia. Es el principio de una historia muy bonita. Esto que dices me interesa mucho. Igual que está habiendo una nueva feminidad, está existiendo y emergiendo una nueva masculinidad y este tipo de chicos y de hombres nos sentimos súper representados con el cine de Erika. Que es un tipo de cine que trata sobre todo de penetraciones y de mamadas. Yo lo que propongo es un poco otro enfoque, propongo un cine que tiene otra estética, que tiene otros valores, que es un cine que muestra un poco más la intimidad. ¿Qué te ha motivado a ti a publicar el libro de Erika? Llevamos apostando por la literatura un poco arriesgada, escrita en primera persona por mujeres desde hace bastante tiempo y en la colección UHF hemos sido publicando una serie de autoras que consideramos que son bastante transgresoras y que dicen y aportan al panorama literario una visión distinta de muchos temas, entre ellos el sexo. Y bueno, cuando conocimos a Erika nos encantó tanto como persona como la propuesta que traía. Bueno, Erika, ¿tú crees que el tamaño importa o quizá en el fondo nos asusta un poquito? No, yo creo que es una cuestión bastante individual, ¿no? Depende. Sí, no, pero no me has entendido, Erika, yo me refiero a tu libro. Ah, a mi libro. La página, el libraco. ¿Y qué pasa? ¿Destrosáis las falsedades en el libro de Erika? Porque en la lista esa que ella enuncia dice, bueno, es que parece que todas las mujeres cuando hacen el amor con otra persona... Todos esos mitos están y se repiten periódicamente en el porno todo el tiempo. Las tías se desesperan por una mamada, cosa que en la vida real tampoco es tan así. Van locas por el sexo anal, siempre van con tacones, es decir, no te escandalizas. No sé cómo pararlo. ¿Qué es realmente lo que desea una mujer encontrar en una buena peli porno? Inspiración. Creo que lo que quiere ver, quiere ver algo que le pone, que le hace sentirse caliente, que le da placer. Ahora, en mi última película, por ejemplo, Barcelona Sex Project, hay un poco aspiradora... No, ¿cómo se dice? Las chicas... ¡No me salió! Cinco y... Última cosita, Erika. ¿Te puedo pedir el favor de que me firmes esta corbata boca? ¿Cuál es? ¡Guau, Erika! ¿Qué me habrás hecho? Bueno, con Erika Luz, la visión renovadora del porno en el mundo. Estoy aquí para salvaros. ¡Guau!